Estaba en aquel lugar que había visto tanto en imágenes en mi mente. Estaba lloviendo y trataba de recordar el porqué de todas esas imágenes en mi cabeza. Observaba el cielo y al mismo tiempo me encontraba intentando recordar su silueta, su voz, ese aire de niña feliz. Es ahora tan lejano recordar esos días en los que jugábamos cual niñas en el balcón de nuestro apartamento. Apenas recuerdo su mirada y esa sonrisa callada y expresiva. Esas tardes silenciosas en que no hacíamos más que compartir el atardecer mientras se cerraban nuestros ojos al caer del sol. Extraño ese sentimiento de ser cuidada por mi hermana mayor. Esas tardes en las que se empiezan a recorrer el mundo con papá y mamá. Fue en este mismo lugar la última vez que la vi correr. Todo pasó tan rápido. Siento una presencia, pero no veo a nadie. No, no es nada. No puedo seguir sintiendo esta paranoia. ¿Ves? No hay nadie. ¿Pero qué? Oh, Dios mío. No lo puedo creer. ¿Será él? No lo puedo creer. Sí, ahora lo recuerdo Esa misma presencia sombría La misma que sentí el día que perdí a mi hermana ¿Será esta la misma persona? ¿Aún la conservará cautiva? ¿Esta sería la oportunidad de poder volver a verla? Pero, ¿cómo? No Estoy aterrada Pero la ilusión de volver a verla Me hace seguir adelante Siento que volveré a verla Solo necesito Siento que volveré a ver 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 Siento que volveré a ver